Se ha cumplido la promesa Imaginamos lo grandioso que iba a ser Aquí está moviéndose Es un fuego que se enciende Es un mar que se desplonta Aquí está moviéndose Es un viento recio Es un pueblo que se asombra Me ha contado muchas cosas Muchas cosas he sabido He oído hablar de él En la iglesia de esta niña Pero él es más que eso Mucho más que todo eso No me bastan las palabras Cuanto quiero hablar de él Aquí está moviéndose Es un fuego que se enciende Es un mar que se desplonta Aquí está moviéndose Es un viento recio Es un pueblo que se asombra No sé cómo decírtelo No sé cómo explicártelo No sé cómo contártelo Tal vez Cuando el fuego te toque Lo verás Cuando el fuego te toque Entenderás Cuando el fuego te toque Al fin sabrás Y aquí está moviéndose Es un fuego que se enciende Es un mar que se desplonta Aquí está moviéndose Es un viento recio Es un pueblo que se asombra Y aquí está moviéndose